... Pues aquí estamos ya de vuelta de la publicidad. El próximo día 20 de enero se celebra el Día del Patrón de Todos los Marchineros, el Día de San Sebastián y como cada año la Hermandad del Dulce Nombre en torno a este día, organiza una serie de actividades. Está con nosotros hoy aquí en el plató de Televisión Marchena el hermano mayor, como digo, de la Hermandad del Dulce Nombre, Manuel Ramón Martín Lora. Manolo, bienvenidos a Televisión Marchena. ¿Qué hay? Buenos días. Pues como hemos dicho, el próximo miércoles 20 de enero, desde hace ya varios años la Hermandad del Dulce Nombre organiza la tradicional verbena para conmemorar el Día de San Sebastián. También se organiza una misa. Cuéntame un poco en qué van a consistir las actividades de este año. Bien, pues como en años anteriores tendremos lo que es la celebración de la festividad de nuestro patrón. Para ello se organiza la verbena llamada de San Sebastián y este año pues volvemos a la plaza del Ayuntamiento. Será desde el viernes por la tarde hasta el domingo también por la tarde. ¿Ya se ha celebrado algún año la plaza del Ayuntamiento? Sí, los últimos cinco o seis años veníamos celebrándola en la plaza del Ayuntamiento pero el año pasado por motivos y por recuerdos de la Junta de Gobierno pues volvimos a la plaza de San Sebastián. Pero vemos que el lugar de paso es la plaza del Ayuntamiento. Así en la plaza de San Sebastián queda un poco más íntimo pero cuesta también más trabajo de que se acerquen las personas. La plaza de Ayuntamiento es más amplia, ¿no? Es más amplia, es el lugar de paso. Hay mucho más espacio también para los niños, para poder programar actividades con los niños. ¿En qué van a consistir las actividades que van a organizar allí la plaza del Ayuntamiento? Me imagino que habrá servicios de barra, ¿no? Sí, como todos los años servicios de barra, tómbolas, actividades para niños que es el fin que se busca de tener a los más pequeños entretenidos durante todos los días que pasan un buen rato porque si los niños están contentos pues los padres aguantan también más. ¿Serán tres días, no? 15, 16, 17. 15, 16 y 17. Además, también vosotros participáis en lo que es la organización de la salida de nuestro patrón, ¿no?, de San Sebastián. Sí, y desde siempre la Hermandad del Durce Nombre es la que se ha hecho cargo de los preparativos y del montaje del paso del patrón, incluso de la organización de la protección. A su vez, pues también colaboran las hermandades del Santísimo Cristo de San Pedro y de la humildad con el cuerpo de acólito. Llevan un par de años, pues, por darle un poco más de lucimiento a lo que es la protección y al patrón en la calle. El día 20 de enero, que es miércoles, festivo en Marchena, habrá, se celebrará una misa, ¿no?, por la mañana a las 12 en San Sebastián. Sí. ¿En honor a nuestro patrón? Sí, al coincidir en festivo este año, porque ya sabemos que cuando la festividad sea el lunes y en viernes, pues no será en festivo, pues al ser festivo, pues a las 12 de la mañana se celebrará una sola enemisa en honor al patrón. Hay que decir que después de un acuerdo plenario hace ya unos años, ¿no?, y hace quizá más de una legislatura, se acordaron los partidos políticos de que si el patrón, el día del 20 de enero, el día de nuestro patrón, fuese viernes, sábado, domingo, lunes, no sería festivo en nuestro municipio, y se pasaría el lunes de resaca, y si no, por lo contrario, si no, no habría lunes de resaca, y si se celebraría el día del patrón. ¿Cómo veis que es ese acuerdo al que se llegó en el pleno? Hombre, son cosas que no podemos nosotros criticarlas. Si es un acuerdo entre todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Mercena, pues hay que respetar esa decisión, que es lo que no vemos bien, que una festividad como el patrón, pues quede deslucida que por no hacerlo festivo en su nomástica. Pero vamos, como bien te digo, hay que respetar la decisión del Ayuntamiento. Pues, como hemos dicho, este próximo 20 de enero, si es fiesta, se cae miércoles, la procesión será por la tarde a partir de las cinco y media, ¿verdad? Años anteriores ha sido a las seis de la tarde. En la nota de prensa se ha puesto a las cinco y media, no sé si se ha confirmado con el párroco o es que ha sido un poco de despiste por parte del secretario. Habitualmente es a las seis de la tarde. A las cinco y media estamos allí todos esperando, por si sale, que salga acompañado del pueblo de Marchena, ¿no? Sí, porque, hombre, el patrón y algunos años en la salida pues se ve bastante deslucida por la falta de personal. ¿El recorrido, Manolo, cómo será? El recorrido, pues, el que viene siendo habitual todos los años. Obispo Salvador Barrera, Plaza del Dulce Nombre, Obispo Salvador Barrera, San Sebastián, Cuatro Cantillos, San Francisco, Carrera, Las Torres, Rosario, Gudiel, Plaza de San Sebastián, Miguel de Mañara y Entrada. Además, este año, Manolo, la Semana Santa está aquí prácticamente ya, ¿no? Es un año especial porque cae en una Semana Santa muy tempranera. La hermandad ya me imagino que ya estará ya preparando también lo que va a ser la cuaresma que se acerca ya inminentemente en el mes de febrero. Ya estará, ¿no? Ya estará ahí con los preparativos de lo que va a ser la Semana Santa. Como bien dice, este año la Semana Santa ha llegado detrás del rey Bartazá, o lo que es la cuaresma. Pues estamos ya con los preparativos y en principio lo primero que tenemos es la toma de contacto de costaleros, que será el próximo sábado, no este sábado 16, sino el 23, será la toma de contacto con los costaleros. La semana siguiente, pues, queremos conmemorar el 40 aniversario de los primeros hermanos costaleros de la hermandad del Dolce Nombre. Fue en 1976 cuando, por primera vez, pues, un grupo de hermanos sacaron a María Santísima de la Piedad. Y después, ya la semana siguiente, tenemos cabildo general de burtos, cuentas y salidas, que este año va incluido también un cabildo extraordinario con motivo de la celebración del 400 aniversario de la Inmaculada. Hay que celebrar cabildo extraordinario para la salida extraordinaria que habrá en septiembre. Y, a partir de ahí, del cabildo, pues, ya empezamos con quinario, papeletas de estritio, es un sin parar. Pues, son ocho años ya de mandato, prácticamente. Se cumple tu último año como hermano mayor. ¿Hacemos balance de cómo ha sido esta trayectoria dentro de la hermandad en este cargo tan importante como es el hermano mayor? Hombre, el balance, el balance, pues, siempre es positivo. La experiencia y tener el honor de presidir la hermandad durante esos años, pues, es lo que me llena de orgullo. Y, sobre todo, la satisfacción de haber trabajado por mi hermandad y creo que nos va muy close de ver eso. Tiene que ser un trabajo gratificante, pero a veces será también duro, ¿no? ¿Es complicado dirigir una hermandad durante tanto tiempo? Es complicado, es complicado, pero vamos. Siempre y cuando tenga el apoyo de tu Junta de Gobierno, pues, todo es menos duro. Yo creo que, vamos, yo siempre me quedo con los momentos buenos, de los malos, procuro olvidarme pronto. Concretamente, ¿cuándo finaliza tu mandato? Pues, en octubre. En octubre. Las elecciones serán el día 15 de octubre. Ya habrá que presentar nuevas candidaturas, ¿no? A partir de... ¿No podría seguir, no? Al cumplir ocho años, sí tiene la capacidad de poder seguir como hermano mayor. Sí, en caso de que no hubiera ningún candidato, no se presentara ninguna candidatura, entonces sería el sobispado el que, en principio, prorrogaría por un año. Ajá. Yo creo que aquí se empezará a hablar de candidato una vez que pase la Semana Santa y demás. En Manolo, uno de los trabajos de las hermanas también es la caridad. Y en Marchena hay grupos, ¿no? Que organizan ese reparto de alimentos, como es Caritas, ¿no? Caritas en Marchena, a la cual también pertenece tú, la de Parroquia de San Sebastián, que en el día de ayer recibieron un regalo de parte de los Reyes Magos, una cooperativa de la puebla de Casaya que se llama Nuestra Señora de las Virtudes, obsequió, en este caso, a Rey Merchó con una gran cantidad de litros de aceite y otros productos y, a su vez, sus maestras de la ley han tenido a bien a donarlo a Caritas para que se encargue del reparto a las personas, a las familias que lo necesitan en nuestro municipio. Eso obtuvo lugar en la tarde de ayer. ¿En qué situación se encuentra Caritas ahora mismo? ¿Se ve que hay un poquito de mejoría con respecto a años anteriores? Pues, en el tema de familias acogidas, te hablo de Caritas San Sebastián, pues se ha incrementado el número de familias que solicitan nuestra ayuda. Gracias a Dios y a la ayuda que recibimos del Banco de Alimentos, pues se pueden socorrer a estas familias todos los meses. Entonces, aparte, estamos también aquí todas las hermandades que a su vez, pues también le hacemos una mano a Caritas. Pues, o sea, donativo de su majestad de los reyes que lo recibí con los plazos abiertos, ¿no?, para poder abastecer a las familias que lo necesitan. Hombre, como todo lo que llega a Caritas, bienvenido sea y agradecer a los reservados este detalle que han tenido. Bueno, pues nos vamos a quedar, muchas gracias Manolo por venir a Televisión Marchena, nos vamos a quedar con ese acto de entrega de esos alimentos de los reyes magos, su majestad de los reyes magos, a las tres parroquias de Marchena, a Caritas, a las tres Caritas de Marchena, que tuvo lugar en la tarde de ayer en la venta de Río. Nos quedamos con ese reportaje. ¡Gracias!